Hey more, te he estado pensando mucho y Nah, nena, que chimba estar con vos, te amo Quiero llenarte de diamantes Quiero llenarte del polvito de los martes Los viajes largos pa' extrañarte Las fotos que no se comparten Que solo estés feliz conmigo Tener la vida de ensueño Te da la mierda que tenemos Esto es lo que queremos No quiero una vida sin ti Si no es toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Tu vida contra siña en Netflix No quiero una vida sin ti Si no es toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Se critico pa' yo hacerte unir Mi hija me encanta cuando yo la tengo en cuatro Y de polvo siempre echamos más de tres Pa' esta vaina tú sabes que se necesitan dos Tú te viniste la primera vez Oh shit De eso sí, hueviputa, ya está en fasting Cuerpo de hijo de puta y se mueve amazing Esta es la que ya se cerró el casting Ya se cerró el casting Oh shit Yo como la sola baby solo fluyo Con ese flowcito me llena de orgullo Tengo un jubilón de ese soy el hombre tuyo No quiero una vida sin ti Si no es toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Tu vida contra siña en Netflix No quiero una vida sin ti Si no es toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Se critico pa' yo hacerte unir Háblame lo que tú quieras Baby que yo a ti te escucho Le pedí la mano a tu cucho Más feliz contigo que el Liverpool con lucho A tu lado no se necesita mucho Solo las horas para estar contigo Prendamos un bronco que estemos activos La mejor almohada es al lado de tu ombligo Tú solo pides que te lo consigo Llinarte de diamantes Quiero el polvito de los martes Dos viajes largos pa' extrañarte Las fotos que no se comparten Que solo estés feliz conmigo Tener la vida de ensueño Te da la mierda que tenemos Creta lo que queremos No quiero una vida sin ti Si no es toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Tu vida contra siña en Netflix No quiero una vida sin ti Si no es toda la vida contigo Si no es toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Si es crítico pa' yo hacerte venir Y no hayas vertes Y no hayas vertes y no hayas vertes Gracias por ver el video